Y donde esta mi gente de Vélez una bulla Nosotros somos la tropa Y aquí comienza la función Así que muchachos Luces Cámara Y acción Se te metió en la cabeza que Que conmigo te ibas a cuadrar Fuimos a comer a Andrés de C Y en la casa sí que fuimos a rumbear Pero no contaba con que tú Te metieras tú en película Ay, yo no tengo culpa De tu cuento, de tu invento Ay, yo no tengo culpa De nada de tus sentimientos Ay, yo no tengo culpa No, señor Yo no tengo culpa No, no, no De tu película De tu sueño Le metiste el corazón No, no, no Y por eso estás así Buscándome pa' que yo Te vuelvo a poner el swing Te vuelvo a poner el swing Ay, yo no tengo culpa Ay, yo no tengo culpa No, 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 no Y por eso estás así Buscándome pa' que yo Te vuelvo a poner el swing Y el que se enamor Y el que se enamora Y el que se enamora pierde Nunca te dije mentira Si solo fue una salida No entiendo por qué mi vida Ya en película Antes Te soñaste Le dijiste a tus amigos Que era tuyo Porque tú te imaginaste Que yo estaba Que yo estaba Como tu monta De una barca Lo que le pasó Y le metiste el corazón Y por eso estás así Buscándome pa' que yo Te vuelvo a poner el swing Y todo el mundo Arriba, 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 arriba Y de la tierra de mi compadre Alejandro Bueno Puro Hombres Suéltalo Oye, Monaco Llevas a los Juan Pablo Ruiz El pequiche de Pablo Ruiz Dice Un, dos Y todo el mundo Arriba, 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 arriba Ay, dime qué fue lo que te paso Qué fue lo que te peliculo Si yo solamente te bailé Ay, si yo solamente te rompí Si yo solamente te bailé Pero te pasaste de emoción Y tú me colocas mi sabor Y al bañerle linda Y enseguida me encontraste Ahí me pasaba kinky Y enseguida me llegaste Con esa película al millón Por eso te pego esta canción De película al millón Y el que se enamora pierde Y el que se enamora pierde Nunca te dije mentira Si solo fue una salida No entiendo por qué mi vida Ay, película te desayaste Le dijiste a tu amiga que era tuya Porque tú te imaginaste Que yo estaba Que yo tomo como tú Y le metiste el corazón Y por eso estás así Buscándome pa' que yo Te vuelvo a poner el swing B высote Beta B z B B B ¡Gracias!